Bienvenidos a Descubriendo la Intensión Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Planificación Jerárquica. En los vídeos anteriores, en cuanto a planificación avanzada, hemos estado viendo cómo tratar los tiempos, los horarios, los recursos, etc. En el primer vídeo de esta serie, estuvimos viendo, bueno, pues que íbamos a tratar otra serie de entornos, otra serie de problemas, ¿no? Por así decirlo, de problemas ya del mundo real, no tan idealizados como los que hemos hecho hasta ahora, ¿no?, con la planificación básica. Y, bueno, hay una estrategia que se llama Planificación Jerarquizada, ¿vale?, pero que es una estrategia que utilizamos todos los seres humanos en el día a día, ¿de acuerdo? Esa estrategia consiste en que nosotros, cuando planificamos algo, no entramos absolutamente en todos y cada uno de los detalles, ¿de acuerdo?, sino lo que hacemos es que hacemos un plan general y luego ya, pues, vamos refinando. Es decir, vamos, según ya vamos avanzando, pues, incluso replanificamos, pero no es el caso de lo que estamos viendo, sino lo que hacemos es, bueno, pues, decimos, bueno, pues vamos a hacer esta tarea y esta otra y esta otra. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a esa tarea, vemos que no podemos hacerla de forma fácil, sino que tenemos que, a su vez, pues, hacer ciertas planificaciones ya más en detalle para llevarla a cabo, ¿no? Me explico. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a ir de tal ciudad a tal ciudad en coche. Bueno, pues, nosotros, la primera planificación que hacemos es, vamos de la ciudad A a la ciudad B, de la ciudad B a la ciudad C y de la ciudad C a la ciudad T, que es la de destino, ¿de acuerdo? Esa sería la primera planificación, la más general. ¿Qué pasa? Que ahora ya nos centramos en la acción ir de la ciudad A a la ciudad B. Bueno, pues, ahí ya entramos en detalles más concretos, ¿no? A lo mejor resulta que para ir de la ciudad A a la ciudad B, pues, lo primero que tengo que hacer es salir de la ciudad A, ¿vale? Coger alguna de las carreteras que va, que conecta A con B, y luego ya, eh, atravesar, por así decirlo, la ciudad B, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya estamos entrando en más detalles. Por ejemplo, atravesar la ciudad B, se puede entrar en más detalles, porque se puede decir, pues, tienes que girar a la izquierda, girar a la derecha, avanzar por esta avenida, tomar aquella argoneta, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se puede refinar más, porque, es decir, girar a la izquierda, puedes decir, pues, giras el volante un poquito, o giras un volante más, etcétera, etcétera. Es decir, cada acción nosotros la podemos ir refinando cada vez más hasta llegar incluso a niveles, pues, de detalles minúsculos, ¿no? Como puede ser ya, eh, gira tantos grados, eh, acelera, o sea, dos micras más el pedal, pésalo un poco más, para que, eh, el motor lleve un poquito más de aceleración y avancemos. O sea, es decir, se puede llegar a los detalles ya casi absurdos, ¿no? Pero claro que existen, que son reales. ¿Qué pasa? Que lo que me interesa que veáis es que, en definitiva, nosotros cuando hacemos planificación, eh, podemos simplificar mucho las cosas si lo que hacemos es una jerarquía. Es decir, primero hacemos un plan general, y luego, eh, cada una de esas acciones del plan general, a su vez, las convertimos en nuevos planes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, eh, a pesar de que esto lo hacemos en el día a día, bueno, pues, no es tan, entre comillas, no es tan sencillo llevarlo al plano de la inteligencia inicial. Es decir, se ha estudiado mucho y se han llegado a ciertas técnicas. Vamos a ver las más básicas. Vamos a ver, entre comillas, una especie de introducción a todas estas técnicas. Lo vamos a ver en un par de vídeos, si no me equivoco, como siempre suelo hacer, un vídeo más introductorio, explicando cosas y demás, y luego otro vídeo ya con más ejemplos, con más entrar en detalle, incluso ya con algoritmos y demás. No sé si me da tiempo en dos vídeos o en tres vídeos, ya veré cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, básicamente es eso. Es decir, es la idea que nosotros utilizamos todos los días, ¿vale? En nuestro día a día, llevarlo, pues, bueno, a nuestros agentes, ¿viste que es artificial? Entonces, en la planificación jerarquizada, tenemos que definir una serie de niveles de abstracción. Es decir, el nivel más general, qué tipo de acciones vamos a utilizar en ellas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía, pues, ir de una ciudad a otra ciudad. Esa sería la acción más general, ¿vale? Luego ya, en el siguiente nivel de abstracción, el que está por debajo, pues, tenemos que desglosar esa acción, ¿vale? Que en principio parece una acción atómica, pero no lo es, porque, claro, ir de una ciudad a otra conlleva muchas más acciones entre medias. Por ejemplo, eh, otro ejemplo, las vacaciones, ¿no? Te vas de vacaciones y tú dices, pues, nos vamos a ir tantos días. Y dices, bueno, pues, el primer día vamos a ir no sé dónde, el segundo a no sé dónde y el tercero a este otro tercer sitio. ¿Qué pasa? Eso es un plan general. Pero luego tienes que ir refinando, ¿no? Porque, claro, para una vez que tú, por ejemplo, primero, el primer día para llegar hasta ese sitio, tienes que ir hasta el aeropuerto, coger un avión a lo mejor, llegar hasta el otro sitio, coger un taxi, en ese taxi que te llevan hasta el hotel, del hotel... Es decir, la acción de vamos hasta el punto A, ¿vale? Lleva a una serie de acciones más específicas, más concretas, por debajo, ¿vale? Incluso la acción de coger un taxi se puede desglosar a su vez en más acciones, ¿no? Caminar hasta la estación de taxis o donde se pueda coger un taxi, ¿vale? Montarte en el taxi, decirle al taxista la dirección de destino, pues, ir en el taxi, luego pagarle, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que ir refinando, se llama refinar, y cada una de esas acciones tenemos que indicarla si pertenecen a un nivel de abstracción u otro. Pagar en el taxi puede estar en el tercer nivel, por así decirlo, pero ir hasta tal destino puede estar en el primer nivel, ¿vale? Entonces, tenemos que definir los diferentes niveles de abstracción, ¿vale? Entonces, como digo, se crea un plan muy general, con las acciones más generales posibles, y ese sería el primer nivel de abstracción, y a partir de él, bueno, pues vamos definiendo niveles inferiores. Cada acción general, ¿vale?, se llevará a cabo creando un plan más específico. O sea, cada acción general, como hemos dicho, hay que crear un plan para llevar a cabo esa acción y se desglosa en un siguiente nivel, un nivel por debajo, ¿vale? Así de esta forma se va refinando hasta alcanzar lo que se llaman acciones atómicas. Acciones atómicas son las acciones que ya no hay que desglosarlas más. Es decir, es una acción que ya podemos llevar a cabo, como nuestra gente la puede llevar a cabo, sin tener que desglosar más, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, caminar es una acción atómica, ¿vale? Dar un paso, otro paso, otro paso, es una acción atómica. ¿Por qué? Porque realmente luego nosotros no llevamos a cabo nuestro cerebro, sí, ¿no? Nuestro cerebro sí que se encarga de, bueno, pues mandar los impulsos eléctricos correctos a cada uno de los músculos y demás. Entonces, desde el punto de vista del cerebro, pues la acción de caminar es una acción compleja, pero desde nuestro punto de vista como agente, pues la acción de caminar es una acción atómica, ¿vale? O sea, dar un paso es una acción atómica. Ni siquiera lo pensamos, lo ejecutamos sin pensar. De esa forma, dependiendo del tipo de agente que estemos definiendo, pues tendremos unas acciones atómicas que estén en un nivel superior o en un nivel más inferior, ¿vale? Por último, simplemente, bueno, pues un poco de nomenclatura, de nombres, como siempre digo, decir simplemente que este plan general se convierte en lo que se llama una jerarquía de planes. Es decir, lo que tenemos es una acción muy general, por ejemplo, que sea ir de vacaciones. Es un plan, pero es un plan que consiste en una única acción, pero muy general. Irnos de vacaciones. Por debajo, pues estaría irnos a Hawái, por ejemplo, y en Hawái, pues visitar las tres islas, ¿no? Visitar la primera isla, la segunda, la tercera, lo que sea, ¿no? Y luego volver. Esas son cuatro o cinco acciones. La acción de irnos de vacaciones la hemos desglosado en cuatro o cinco acciones. Esas cuatro o cinco acciones, a su vez, se desglosan en otras, en otras, hasta que llegamos a acciones atómicas. ¿De acuerdo? Bien, vista la teoría, que es lo que os quería más o menos explicar, que creo que es bastante obvio, pero a veces cuesta un poco ponernos en materia. Bueno, vista la teoría, ahora vamos a entrar ya en cosas más específicas de lo que sería la interés artificial, ¿vale? En interés artificial, para tratar con la planificación jerárquica, bueno, se han inventado una serie de cosas. Entre ellas, la que más se utiliza es las redes de tareas jerárquicas, ¿vale? En inglés tienen la nomenclatura HTN, que si no me equivoco es de Hierarchical Tags Networks, o algo así, ¿vale? Entonces, vamos a respetar un poco eso, porque en español no he visto una abreviatura y muchas veces la abreviatura nos sirve para que los textos sean un poquito más cortos, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, este tipo de redes, las HTN, igual que las redes valesianas o las redes neuronales, son un tipo de redes que nos ayuda a generar planes jerárquicos, ¿de acuerdo? ¿En qué consisten las redes de tareas jerárquicas? Bueno, pues las redes de tareas jerárquicas definen dos tipos de tareas, tal y como hemos visto hasta ahora, tareas que son atómicas, tareas que se pueden desglosar. Pues en las HTN se definen acción primitiva, ¿vale? En vez de llamarla atómica le dicen primitiva, aquellas acciones que son atómicas, ¿vale? Y dentro de estas acciones primitivas incluye todo lo que hemos visto dentro de PDDL. O sea, que ya podemos intuir que lo que vamos a hacer es ampliar PDDL para poder trabajar con acciones, perdón, con planes jerárquicos, ¿de acuerdo? Acciones jerárquicas, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora se puede considerar acciones atómicas, en PDDL, y se les llama dentro de los HTN, de las redes de tareas jerárquicas, acción primitiva, ¿vale? Por otro lado, las acciones que sí que se pueden desglosar, ¿vale? Se llaman acciones de nivel superior. En inglés, HLA, que si no me equivoco, es High Level Action, ¿de acuerdo? Entonces, las HLA sí que se pueden descomponer en más acciones, ¿vale? Pueden ser acciones atómicas o pueden ser otras HLA, o sea, otras acciones de nivel superior, dependiendo de en qué nivel estemos dentro de la jerárquica, ¿vale? Entonces, a este desglose, a esta descomposición, se le llama refinamiento, ¿vale? Nosotros vamos haciendo diferentes refinamientos. Un refinamiento es pasar de un nivel al inferior. Para que nosotros cogemos una acción, y esa acción, para llevarla a cabo, perdón, tenemos que planificar con acciones que son más, o sea, más particulares, más concretas, más específicas, bueno, pues eso se llama un refinamiento, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este tipo de acciones, ¿vale?, admite recursividad. Eso quiere decir que nosotros en un momento dado podemos definir una acción como, bueno, pues un caso base y un caso recursivo, llamándose a sí misma, ¿vale? En este caso, por ejemplo, un ejemplo sencillo podría ser decir, pues para ir desde la ciudad, por ejemplo, A a la ciudad Z, ¿vale? Pues vas de la ciudad A a la ciudad B, y eso es una acción más atómica, más específica, y luego tienes que ir desde la ciudad B a la ciudad Z. Pero es que ir de la ciudad B a la ciudad Z es el mismo problema, entre comillas, que ir desde la ciudad A a la ciudad Z, pero solamente que te has quitado una ciudad. Entonces, puedes definirlo de forma recursiva, o sea, defines una acción que sería ir A de una ciudad a otra que son contiguas, y luego otra que fuese, o una acción que fuese, por así decirlo, general, que fuese ir de A, que sería desde una ciudad a otra, teniendo en cuenta que puede haber más ciudades intermedias, ¿no? Entonces, lo puedes definir, como digo, de una forma recursiva, ¿vale? Lo hemos visto ya, la recursividad lo hemos visto en un montón de algoritmos hasta ahora, y tener en cuenta, pues simplemente, que en este lenguaje que vamos a definir, sí que admite recursividad. Pues la PDDE lo podía, porque la PDDE son todas acciones atómicas, no se pueden deglosar, luego no tenía sentido hablar de recursividad, pero en cuanto aparecen niveles ya que se pueden deglosar, que se pueden definar, aquí ya sí que admite recursividad, ¿de acuerdo? Otro nombre importante, dentro de lo que son las redes de tareas jerárquicas. Aquellas acciones de nivel superior, ¿vale?, cuyas acciones que incluyen, o sea, decir, por ejemplo, en este caso, tenemos una HLA, ¿vale?, que es una acción en un nivel, y tiene a su vez un plan, ¿vale?, que consiste en acciones, bueno, pues más sencillas, ¿no? Pues si todas esas acciones sencillas son todas acciones primitivas, se denomina implementación, es decir, se dice que esas acciones, ese plan de acciones primitivas, es una implementación del HLA, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos un nivel, por ejemplo, como yo decía antes, ¿no?, el del taxi, ¿no?, es decir, ir en taxi, pues ir en taxi es una acción HLA, porque a su vez se puede deglosar en acciones más sencillas. Pero, claro, si nosotros decimos, pues, caminar hasta la parada de taxis, coger el primer taxi que haya, montarte en el taxi, decirle al taxista dónde vas a ir, etc., etc., todo eso lo podemos considerar acciones atómicas. Entonces, si todas ellas son acciones atómicas, se considera que ese plan, que yo acabo de denombrar, es una implementación del HLA coger un taxi, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que, ya lo veremos, pero en el momento en el que un HLA tiene toda, son todas acciones primitivas, lo que tiene, vamos a poder, a su vez, indefinir que ese HLA es ya especial, o sea, ya está, por así decirlo, bien desglosado, bien especificado, y ya podemos utilizar esa acción HLA como si fuese, a su vez, una acción primitiva del plan al que pertenece. Pero eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Ahora lo que me interesa, sobre todo, es cómo vamos a cambiar el PDDL para incluir, precisamente, estas HLA, ¿de acuerdo? Hemos dicho, por un lado, tenemos las primitivas, tenemos las primitivas, que hasta ahora, pues las podemos definir como hasta ahora, con PDDL, acción, nombre, variables, precondiciones, poscondiciones, etc. Eso, hasta ahora, igual. ¿Qué tendríamos que incluir? ¿Qué tipo de, por así decirlo, de estructura de datos tendríamos que incluir para poder trabajar con HLAs? Bueno, perdón, con redes de tareas jerárquicas. Pues tenemos que definir un tipo de estructura que defina HLAs, ¿vale? Para definir HLAs, tiene de nivel superior, ¿qué es lo que se ha inventado de momento? Digo de momento, porque como digo siempre, todo esto puede cambiar, bueno, en unos años puede cambiar, pero bueno, de momento se ha inventado. Pues en vez de decir acción, en vez de llamarlo acción, lo han llamado refinamiento, ¿vale? Siempre utilizo los nombres en español, porque vuelvo a repetir, son lenguajes que todavía no están... O sea, no es como, por ejemplo, vamos a hablar de lenguaje C, o de lenguaje Java, o que tiene una estructura, o una nomenclatura, o una sintaxis... No, estos son lenguajes teóricos, y entonces, bueno, pues, como teóricos que son, cada uno luego hace su implementación, ¿vale? Y, bueno, pues para entenderlo mejor, yo creo que utilizamos el nombre en castellano y de esa forma lo entendemos mejor, ¿de acuerdo? Bien, por el llamado refinamiento, en vez de acción, para definir acción, atómica, refinamiento, HLA, ¿de acuerdo? Son lo mismo, pero una se puede refinar y la otra no. El refinamiento, pues el nombre, igual que si fuese una acción, las variables que va a usar igual, tiene sus precondiciones, igual, o sea, hasta ahora sería exactamente igual que una acción, pero vemos algo, ahora aquí, importante. Primero, no vemos efectos, no vemos efectos. Los efectos sí que se pueden incluir, pero lo veremos más adelante porque tiene su complejidad, ¿vale? De momento vamos a suponer que un refinamiento no tiene efectos. Un refinamiento lo que tiene son una lista de pasos que tienes que llevar a cabo. Lo que está diciendo es, esta acción, la que sea, por ejemplo, coger un taxi, se divide en una serie de pasos más particulares, específicos, concretos, sencillos, que son estos pasos. Ir a esta acción del taxi, coger el primer taxi que veamos, montarse en el taxi, decir la dirección, etcétera, etcétera. Esa lista de acciones se indica mediante, bueno, pues esta instrucción de pasos, ¿vale? Lo he llamado pasos, ¿vale? Podéis llamarlo, entre comillas, como queráis, pero vamos, lo que me interesa es que os quedéis más o menos con la idea. Es decir, en vez de tener efectos, lo que vamos a tener son el efecto, por así decirlo, de aplicar este refinamiento no es en sí el que la variable tal cambie tal valor por tal otro, ¿vale? Esos son acciones atómicas, sino que aquí lo que estamos tratando, es decir, del efecto de aplicar este refinamiento, es que tenemos que incluir una serie de acciones nuevas dentro de este plan, ¿vale? Entonces, esto lo podemos mezclar con lo que tenemos ya, ¿vale? Yo he visto algunos lenguajes, algunos autores, que lo que hacen es que llaman refinamiento a todo, a todo, ya no tenemos acciones y refinamiento, sino que dentro de PdL cambia acciones por refinamiento, y lo que hacen es que las acciones atómicas son aquellas que en pasos está vacío. Esto está vacío y entonces se consideran que al ya no haber pasos, pues lo que tienen sería una acción atómica. Y en ese caso, pues si me meten efectos, ¿vale? Pues el efecto, si me está vacío, pues tendría algo, y son los efectos, son las variables de aplicar esas acciones atómicas. Eso ya como cada uno. Por eso he dicho que como no hay todavía algo establecido, muy establecido, lo dejamos así para entenderlo, y que sepáis que posiblemente luego cuando leéis libros con documentación, pues a lo mejor en vez de utilizar esta nomenclatura, pues utilizan una nomenclatura en inglés, o con otras palabras, o parecidas y demás. Es lo mismo que cuando doy ese duocódigo, y luego, pues cuando vais a vuestro lenguaje, pues tenéis que adaptarlo a vuestro lenguaje. Bien, ahora vamos a empezar a hacer ya planificación jerárquica con los refinamientos que acabamos de definir, ¿no? O sea, es decir, nosotros hemos definido los HLA, hemos definido las redes para trabajar con temas jerárquicos, ahora ya vamos a ver en concreto cómo trabajamos con ellos para hacer planificación jerárquica, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que ver es, como en toda planificación, vamos a tener un estado inicial y vamos a tener unos objetivos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es, si nosotros trabajamos con HLAs, ¿vale? Son, como digo, que se pueden asumir, son acciones que a su vez se pueden refinar, bueno, pues, ¿cómo sabemos si hemos alcanzado el objetivo? ¿Vale? Pues un plan con HLAs, ¿vale? No con acciones atómicas, nosotros tenemos un, por así decirlo, un plan en el cual lo que tenemos sabemos que son acciones, pero que a su vez se pueden desglosar. Pero ¿cómo sabemos ya solamente con ese plan, con ese plan que tenemos ya a nivel superior, por así decirlo, si hemos alcanzado el objetivo? Bueno, pues hemos alcanzado el objetivo si desde el estado en el que estamos, en este caso es el estado inicial, pues si eres estado, al menos una de las implementaciones alcanza el objetivo. Recordad que las HLAs, hemos dicho, que pueden desglosarse en otras acciones, esas acciones pueden ser otras HLAs que a su vez se pueden desglosar más, o pueden ser acciones primitivas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, coger esas HLAs, si son, si sus acciones son primitivas, no desglosamos más. Si no son primitivas, tenemos que seguir desglosando. Hasta que lleguemos a un momento que lo que tenemos son todos, abajo, por así decirlo, si esto lo vemos es una especie de estructura de árbol, vemos que son todas, en los nodos hojas, son acciones primitivas. Una vez que tenemos eso, todas las implementaciones posibles, por así decirlo, pues vemos si alguna de esas implementaciones, al menos una, alcanza el objetivo. Y digo, ¿por qué al menos una? Porque cuando hablo de implementaciones, puede ser que una acción se pueda implementar de una forma, de otra o de otra. ¿Vale? Por ejemplo, yo que sé, la acción de viajar desde un punto A a un punto B, se puede implementar yendo a un coche, se puede implementar yendo a un autobús, se puede implementar yendo a un tren, se puede implementar yendo a un avión, o andando, o en bicicleta, o como sea. Son diferentes implementaciones. Cada una tiene sus acciones básicas, sus acciones atómicas, pero son diferentes implementaciones. Todas nos llevan, todas realizan esa acción. La HLA es ir desde un punto A a un punto B. Pero cada una la implementa de forma diferente. Entonces, lo que nos interesa saber es si existe una implementación para cada una de las HLA que permita ir de un sitio a otro. ¿Por qué digo que permita? Porque tú dices, bueno, pero todas ellas nos llevan desde el punto A al punto B, entonces, ¿por qué problema hay? Bueno, pues el problema puede surgir que la implementación que estemos escogiendo sea incompatible con la implementación, a lo mejor luego desde el punto B al punto C. Por ejemplo. ¿Vale? Pues imaginaos en un momento dado que nosotros decidimos ir desde A hasta B, pues andando. Y andando resulta que tardamos, pues ocho días, por ponerles un ejemplo. Pero resulta que nosotros tenemos que ir desde el punto A al punto B en menos de un día. Entonces, eso no es compatible. No se puede realizar. O, por ejemplo, en un momento dado, tenemos que ir desde el punto A al punto B, en el punto B hacer alguna tarea, y luego volver desde B a A en un tiempo. Pues si ya desde el A al B resulta que nos consume mucho del tiempo disponible que tenemos para hacer, pues ya no tenemos tiempo ni para realizar la tarea, ni luego para volver. Con lo que en un momento dado, esa implementación tampoco se ha llegado. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que conseguir que las HLAs tengan a su vez acciones primitivas. Todas tengan. O sea, no tengamos ninguna HLA sin desglosar. Y una vez que lo tengamos, tenemos que comprobar cada una de las implementaciones, ver si son compatibles unas con otras, y ver si, bueno, pues tenemos algunas que sean compatibles y a su vez alcancen el objetivo. ¿De acuerdo? Si es así, si encontramos una implementación, al menos una, que alcance el objetivo, pues ese HLA se convierte en una acción primitiva para el plan al que pertenece, lo que más o menos dejé de entrever antes. Cuando nosotros en un momento dado estamos trabajando, lo que hacemos es que, imaginaros que nosotros encontramos para ir de A a B, vamos a ir en avión. Y es una implementación buena. Bueno, pues a partir de ahora ya tenemos eso resuelto, entonces ese HLA ya no se convierte en algo que haya quedado, no, ya lo tenemos resuelto. Al tenerlo resuelto, para su nivel, para su nivel de actuación, ese HLA se convierte en una acción primitiva. Ya no es una acción, o sea, una high level action, una acción de nivel superior, sino que ya como hemos resuelto, como esa acción ya está resuelta, para su HLA, o sea, perdón, para su plan, ese HLA ya estaría resuelto. Y ya lo podemos tratar como una acción primitiva. Lo hacemos con uno, lo hacemos con otro, lo hacemos con otro, cuando ya tenemos todas las HLA de un plan, de un nivel de abstracción, resueltas, ya podemos tratar todas ellas como si fueran acciones primitivas. Y entonces podemos, por así decirlo, opiar lo que hay por debajo de él, y subir de nivel. ¿Vale? Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que ir bajando hacia abajo para obtener acciones primitivas, ver si esas acciones primitivas, cuando ya tenemos acciones primitivas, son posibles de realizar, y si son posibles de realizar, tenemos que ir colapsando, por así decirlo, hacia arriba, ahora colapsando, en vez de expandiendo, colapsando, para ver si luego esos planes son viables a ese nivel, lo que yo decía antes. Una implementación puede ser ir de A a B, puede ser ir en TRE, por ejemplo. Otra implementación puede ser ir en coche, otra implementación ir en bicicleta. ¿Vale? Cualquiera de ellas tres, vale, cualquiera de ellas tres, hace a ese ECHEDA, lo convierte en una acción primitiva de su nivel de abstracción. El problema es que luego cuando comparamos eso, como decía antes, con la implementación de su hermana, por así decirlo, de su acción precedente o posterior, puede pasar que no sean compatibles, la implementación de una y la empresa de otra, no sean compatibles. Entonces, tenemos que cambiar. Entonces, vamos a ir como colapsando, probando, volviendo a expandir, etcétera, hasta que ya colapsemos todo hacia arriba y si colapsamos todo hacia arriba significa que tenemos una solución para ese plan, para ese problema. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que puede surgir aquí? Como he dicho antes, el problema que puede surgir aquí es que haya más de una implementación para alcanzar el objetivo. Es decir, si solamente por cada HLA tenemos una única implementación, entonces no hay problema. Porque como he dicho, vamos refinando, pum, 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 cuando llegamos abajo del todo ya sabemos cuál es la implementación para ese HLA y luego colapsamos hacia arriba y ya está. No hay problema. Ya tenemos el plan completo de hecho. Sabemos que hay que hacer primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, ¿vale? Y cuando vayamos a hacer esto tenemos que hacer esto, 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 así. ¿Qué pasa? Que si tenemos más de una ahí es donde surgen los problemas. Hay dos, al día de hoy yo he visto dos estrategias para trabajar, ¿vale? No he querido entrar mucho en detalle precisamente porque ahora vamos a ver en detalle estas dos estrategias. Es decir, todo esto, no he puesto aquí ejemplos ni gráficos ni demás porque ahora vamos a ver cada una de estas estrategias en detalle, vamos a ver ya por ejemplo, por ser un código y demás y vamos a ver qué ventajas tiene una, qué ventajas tiene otra, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en este vídeo vamos a ver la primera de ellas, ¿vale? Vamos a ver a continuación. En el siguiente vídeo vamos a ver la otra de ellas porque, bueno, son largas de explicar y entonces vamos a ir paso a paso y en su complejidad y yo creo que, bueno, pues me interesaba hacer toda esta introducción más o menos para que lo entendáis pero a partir de ahora vamos a ver ya cosas más en concreto con ejemplos y sobre código y demás, ¿de acuerdo? Buscar soluciones primitivas. Esto sería más o menos lo que he estado explicando hasta ahora. Por eso más o menos lo he introducido porque de esa forma pues ya me valía para que fuerais cogiendo un poco la idea y esta estrategia pues se basa en eso. Es decir, lo que se va haciendo es probando implementaciones de cada HLA, ¿vale? Si tenemos ir en coche, ir en barco, ir en avión, o sea, pues vamos probando, ¿vale? Implementaciones hasta encontrar una solución completa al HTN, es decir, a la red completa, ¿vale? A la red jerárquica de tareas. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que ir haciendo pues vamos bajando cuando tenemos una implementación la probamos, colapsamos hacia arriba, si vemos que con esa no es compatible con el resto de acciones de su nivel, pues tenemos que otra vez deglosar, es decir, expandir, pero ya no con una implementación como la que hemos hecho hasta ahora, sino con otra, tenemos que probar con otra. Entonces, como quien dice, el árbol va como expandiéndose, contrayéndose, expandiéndose, contrayéndose, hasta que llega un momento que ya tenemos una solución para ese nivel y subimos otra vez para arriba, ¿no? Y de nuevo empieza a contraerse, a expandirse, a contraerse, a expandirse, puede ser que incluso se vuelva a expandir otra vez un montón de cosas para abajo. Entonces, bueno, pues de ciclos, de ir refinando poco a poco, ¿vale? Cada vez que tenemos que encontrar, o sea, cada vez que encontramos que un, o sea, que estamos en un nivel y no encontramos solución, tenemos que otra vez volver otra vez a desglosar, o sea, volver otra vez a expandir, hasta llegar a las acciones primitivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso se llama buscar soluciones primitivas, porque siempre, siempre, vamos a tener que llegar desglosando hasta las acciones primitivas, ¿vale? Si nosotros imaginamos que ya estábamos en un nivel muy arriba, ahora de pronto resulta que nos damos cuenta de que esa solución no es compatible, tenemos otra vez que volver otra vez a un nivel inferior, a su vez a otro nivel inferior, a otro nivel inferior, hasta llegar a las acciones primitivas, que serán otras acciones primitivas diferentes a las que teníamos antes. Subimos otra vez para arriba, vemos si es compatible, sí, volvemos otra vez para arriba, vemos que es compatible, sí, volvemos otra vez para arriba, etcétera, ¿vale? ¿qué pasa? Que eso nos lleva pues a que haya mucho trabajo, porque cada vez, o sea, ya vosotros estáis dando cuenta de que esto tiene un problema de trabajo exponencial, ¿no? De generabilidad exponencial. ¿Qué es una mejora que se puede aplicar para evitar de todo esto? Bueno, pues lo que podemos aplicar es básicamente el realizaje, o sea, lo que vamos haciendo es que ya hay ciertas acciones que aprendemos a hacerlas de forma genérica y ya sabemos que se puede aplicar bajo ciertas circunstancias para resolver el problema. Entonces, de esa forma no tenemos que hacer todo el desglose, porque básicamente ya no tenemos que hacer todos los refinamientos, ¿vale? Porque ya sabemos que de antes ya hemos aprendido que esa acción se puede realizar así, así y así y entonces ya lo damos por hecho. Eso también lo hacemos los seres humanos. Es decir, nosotros hay muchas acciones que ya con el tiempo vamos aprendiendo que se pueden hacer de cierta manera y ya no pensamos en ellas. Cuando hacemos planes lo damos por hecho, ¿vale? Vamos a ir en coche de aquí a allí. Ya no nos ponemos a pensar demasiado, ¿por qué? Porque conducimos coches desde hace ya muchos años, conocemos bien la ciudad, conocemos bien las carreteras, hemos aprendido cuál es el plan que tenemos que llevar a cabo y entonces lo viamos, ¿vale? Lo tenemos en, por así decirlo, en nuestra memoria almacenado y, bueno, pues cuando llegue el momento lo ejecutamos y ya está. Entonces no hay que probar nada. Entonces lo que se va haciendo es que cada vez que se va ejecutando se va almacenando en algún sitio, ¿vale? Se va almacenando normalmente en una base de conocimiento, en una base de datos, se va almacenando en las acciones generales reutilizables, ¿vale? Y eso será, bueno, librería, biblioteca, como lo queramos llamar, ¿no? En base de datos, base de conocimiento, como lo queramos llamar. Y no voy a entrar mucho más en detalle por lo mismo que digo siempre cuando llegamos a este punto, como es tema de aprendizaje, veremos eso cuando lleguemos a la parte de aprendizaje, ¿de acuerdo? Por ponerles un ejemplo de lenguaje real que sí que utiliza este tipo de estrategia y que utiliza un Pdl ampliado, ¿vale? Para hacer reacciones jerárquicas, planificación jerárquica, pues he encontrado este que se llama Oplan, ¿vale? Esto es una O, no es un cero, Oplan, ¿de acuerdo? Entonces, este es un lenguaje, bueno, es una implementación que se ha hecho de planificación jerárquica utilizando esta estrategia, de buscar soluciones primitivas, ¿de acuerdo? Antes de entrar en lo que es el pseudocódigo vamos a hacer un pequeño análisis para explicar, bueno, cuáles son sobre todo los problemas que tiene este tipo de planteamiento, de estrategia y por eso se, bueno, pues ha estudiado otro tipo de estrategias, uno de ellos, el más importante, lo veremos en el siguiente, ¿vale? Uno de los problemas más importantes es que requiere llegar hasta las acciones primitivas para saber si el plan funciona. Esto es un gran problema porque si nosotros tenemos que llegar siempre hasta las acciones primitivas para saber simplemente si el plan funciona pues va a tener un coste muy grande, ¿vale? Hay gente que dice, hombre, es que a lo mejor no hace falta llegar hasta las acciones primitivas, primitivas, lo que decíamos antes, yo para irme de vacaciones para saber si ese plan lo voy a poder llevar a cabo o no, no necesito, por así decirlo, hacer un análisis de cada uno de los pasos a qué hora y demás voy a llevar a cabo porque a lo mejor ya es muy excesivo, además hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque a lo mejor resulta que cuando esté allí surgen problemas y demás y el plan se viene abajo, ¿no? Entonces, ¿se podría hacer un análisis más superficial en un nivel de estación más superficial y ver si de esa forma funciona o no funciona el plan? Esa es un poco la crítica que se le hace a esto, ¿no? A este tipo de planteamientos, es decir, si tiene que llegar a las acciones primitivas sí se puede analizar si se puede llevar a cabo el plan. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí porque esta estrategia en concreto no lo permite, tenemos que llegar hasta las acciones primitivas para saber si el plan funciona, ¿de acuerdo? Por otro lado, como ya os habéis podido imaginar, esta estrategia tiene un problema de complejidad exponencial, ¿vale? O sea, tanto en tiempo como en espacio. Lo que estamos desarrollando es un árbol, ¿de acuerdo? Es un árbol, cada uno de los niveles, tal. Entonces, ¿qué pasa? que tal y como más o menos ya lo he dejado entrever tiene un problema pues de complejidad de intratabilidad, ¿vale? Por eso también es otra de las motivaciones para llevar a cabo pues un otro tipo de estrategia, como digo, en el cual tengamos que llegar a las acciones primitivas, ¿vale? Aquí he puesto una fórmula que es la fórmula que, bueno, pues haciendo los cálculos y demás se puede llegar a ella, ¿vale? de cuál es el orden concreto de complejidad exponencial. Lo he puesto porque me interesa hacer un pequeño análisis y ver cuál es la mejor estrategia que se puede llevar a cabo para superar precisamente estos problemas y que las implementaciones de este tipo de estrategias sean lo más óptimas posible, ¿de acuerdo? Entonces, os diré, no voy a explicar cómo se llega a esto porque no creo que lo merece la pena, simplemente lo comento, que el orden realmente de complejidad es R elevado a la división de D-1 partido de K-1, ¿de acuerdo? Que es R, que es D, que es K. Bueno, primero, esto es un exponencial porque realmente aquí tenemos variables en el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos variables en el exponente ya se dice que es de orden exponencial, ¿vale? Entonces, ¿qué es R? R es el número de refinamientos que vamos a realizar de media, o sea, es decir, tener en cuenta que nosotros cuando vamos haciendo, por ejemplo, cuando vamos a expandir niveles, pues en cada nivel pues tenemos que hacer una serie de refinamientos, habrá HLA's que se refinen más, otras que se refinen menos, etc. Entonces, R sería el número de refinamientos que se hacen de media, ¿de acuerdo? Y digo de media, ¿vale? He remarcado de media porque muchas veces cuando hacemos análisis como esto siempre, la complejidad siempre se estudia en el peor caso, ¿vale? Pues aquí, bueno, pues en otros, por ejemplo, las búsquedas y demás siempre decíamos, pues en el peor caso vamos a ver que el árbol más largo, por así decirlo, el más profundo y demás, pues no, en este caso no hace falta irnos a los casos de árboles más gigantescos, ¿cuál es su nivel? No, en este caso nos vamos a quedar en lo que sea la media, ¿vale? Tanto de este como este como este son valores medios, ¿vale? ¿Cómo se puede calcular esto? Porque calcular la media muchas veces es peor, es más difícil que calcular el peor caso. Bueno, pues se calcula, pues, o es una persona que sabe mucho de matemáticas y de arborigna y puede hacer un análisis, es decir, un análisis matemático analítico, es decir, se puede hacer matemáticas, pa, 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 y lo calcula, como por ejemplo a lo mejor para calcular esto, ¿no? O sea, ha hecho así. O, en otro caso, pues, podemos hacer una forma más práctica, más estadística, que es, nosotros empezamos a hacer ejecuciones del árbol, perdón, de la planificación, se va generando árboles, vamos guardando información sobre esas ejecuciones y luego, bueno, pues hacemos la media, ¿vale? Pues eso se puede hacer así. Bien, no me he entrado más con este tema, simplemente voy a explicar lo que es K y lo que es D. K, que son, sería este, y D, que es este, ¿vale? K son el número de acciones que de media tiene cada uno de los refinamientos. O sea, nosotros hacemos un refinamiento, pues tiene un número de acciones, bueno, pues de media, cada uno de los refinamientos tiene K, acciones. Y D sería, cuando lo que hacemos es un refinamiento de una HLA que ya lleva a acciones primitivas, bueno, pues cuántas acciones primitivas de media tiene cada uno de esos HLA, ¿de acuerdo? Entonces eso sería D, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en base a esta fórmula, que es lo que me interesa, en base a esta fórmula, pues tenemos que ver varias cosas, ¿vale? Cuanto mayor sea R, ¿vale? Cuanto mayor sea R, pues esto va a ser mayor, ¿vale? Si nosotros hablamos, por ejemplo, 2 elevado a 5, es un número más pequeño que 3 elevado a 5, o que 7 elevado a 5, ¿vale? Entonces, la base en cuanto mayor es, pues peor, ¿vale? Pero la base que hemos dicho, que es el número de refinamientos de media, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? que la mejor estrategia es un plan que tenga pocos refinamientos, es decir, que tenga el mínimo de acciones que haya que refinar, ¿vale? Esto va a ser también importante, porque en la próxima estrategia vamos a ver que una de las mejores, bueno, precisamente estrategias, o sea, una de las mejores formas que tenemos de enfrentar este tipo de problemas es diciendo, bueno, pues vamos a ejecutar esta acción y vamos a refinarla solamente en caso de que sea necesario, ¿vale? pero bueno, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Entonces, una estrategia es un plan jerárquico que tenga pocos refinamientos. ¿Cómo podemos reducir también el tema? ¿Cómo podemos solucionar, hacer que el tema sea lo más ideal posible? Bueno, pues como aquí tenemos una división, cuanto mayor sea el denominador, más pequeño va a ser el exponente, ¿vale? El denominador en este caso depende de K, que es el número de acciones de media que tiene cada refinamiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuanto mayor sea K, menor será el orden de complejidad, ¿vale? Porque menor será el exponente y entonces menor será el orden de complejidad. Pero K hemos dicho que es el número de acciones de media que tiene cada refinamiento. Entonces, cuanto mayor K, cuanto más acciones tenga cada uno de los refinamientos, mejor. Entonces, lo que tenemos que buscar es un plan que tenga pocos refinamientos y que esos refinamientos tengan muchas acciones. En última instancia, en última instancia, si solamente si tuviésemos cero refinamientos, por así decirlo, y todas las acciones en el mismo nivel, estaríamos en lo que hemos visto anteriormente. Entonces, tampoco nos serviría. Tenemos que buscar un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que buscar que sea, pues eso, que sea el refinamiento, los refinamientos, pues unos cuantos, los necesarios, y que, bueno, pues esos refinamientos a su vez tengan bastantes acciones, pero tampoco muchísimas, muchísimas, porque entonces se nos va la cosa otra vez de madre, ¿de acuerdo? Por último, decir que D, al estar en el numerador, pues tiene el problema de que cuanto mayor sea, pues peor. Y en este caso D, recordar que es el número de acciones primitivas de media, entonces, que cuanto más acciones primitivas tenemos en el HLA, pues un plan más complejo tenemos que hacer para ese HLA, entonces cuanto menos tengamos, pues un plan más sencillo. Entonces la D hay que intentar tenerlo lo más pequeña posible, ¿de acuerdo? Entonces, por eso he puesto la fórmula, para explicaros un poco cuál es esta estrategia y justificarla. Bien, para los que les gusta el pseudocódigo, ¿de acuerdo? Para aquellos que os gusta tanto, bueno, no tanto, quiere decir que siempre muchas veces el pseudocódigo aclara. Yo lo que pasa es que soy una persona que me gusta más ver los análisis, las justificaciones y demás y muchas veces luego, bueno, pues llevarlo, implementarlo a tu problema porque muchas veces el pseudocódigo no es directamente transformable en tu problema. El pseudocódigo te da también una guía, una ayuda de cómo tienes que implementar algo. Pero también pasa que si tú solamente lees el pseudocódigo, pues muchas veces no te enteras de lo que estás haciendo. Con lo, con este, precisamente con este tipo de problemas de planificación jerárquica pasa eso, que el pseudocódigo voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero hay cosas que vienen del hecho de que, de lo que hemos visto anteriormente, entonces si solamente ves el pseudocódigo te puede resultar extraño decir, bueno, pues esto porque está haciéndolo y el otro porque voy a intentar justificarlo, pero muchas veces no es, no es sencillo, ¿vale? Primero deciros, este pseudocódigo, a pesar de la cantidad de, o sea, de lo largo que es, este pseudocódigo es la implementación más sencilla. Está basado en la búsqueda primero en anchura, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que se puede cambiar a búsqueda primero en profundidad, o sea, profundidad iterativa limitada, por ejemplo, profundidad limitada iterativa, por ejemplo, que era mejor que la profundidad primero en anchura, pero, por hacerlo sencillo, por centrarlo solamente en lo que es el tema de la planificación jerárquica, he utilizado un anfifo, ¿vale? Y, lo más sencillo posible, basado en búsqueda primero en anchura. Bien. Lo llamamos búsqueda jerárquica, le se le pasa un problema y se le pasa la jerarquía, ¿vale? Devuelve la solución o un fallo. Esto es la definición del problema y este es el objeto que vamos a ir expandiendo o contrayendo, ¿vale? El árbol, por así decirlo, jerárquico. Mientras que esta es la definición del problema, ¿vale? No confundir, como siempre pasa, lo que es definir un problema con el árbol de búsqueda. Entonces, este será el árbol de búsqueda. Bien. Definimos una frontera, no voy a entrar mucho en explicar qué es cada una de esas cosas porque la búsqueda primero en anchura ya lo estuvimos explicando. Entonces, si la habéis visto y lo conocéis, sabéis por qué se define una frontera, por qué se agrega la frontera tal o cual, o se saca de más. Entonces, vamos a centrarnos lo que sería en la parte interesante en este caso que era búsqueda jerárquica. ¿Vale? Se crea la frontera como una lista FIFO y se le agrega a la frontera una acción que sea la más general posible, como yo decía antes, irnos de vacaciones a Hawái o viajar hasta tal sitio. Esa es la acción más, más, la acción más general, ¿vale? En este caso se llama actuar, actuar, o sea, hacer lo que te haga el cartel, ¿no? La acción más general. Bien. Entramos en un bucle, como pasaba en este tipo de búsquedas. Lo primero, el caso base, cuando estamos tratando con acciones recursivas y demás, caso base, si la frontera está vacía, entonces devuelve el fallo. Es decir, si en un momento la frontera se queda vacía, no tiene solución y devuelve el fallo. ¿Por qué? En el vídeo de búsqueda primero en la anchura se explicaba. Lo siguiente paso, sacar, bueno, pues de la frontera vamos a sacar lo que yo llamo aquí plan, ¿vale? En este caso sería esto de aquí. ¿Por qué lo llamo a plan? Porque doy por hecho que es una acción HLA, es decir, una acción que hay que refinar, que hay que definir un plan para ella, ¿vale? Pudiera ser que no, que sea una acción primitiva, pero de momento vamos a suponer que es HLA. Entonces, por eso lo llamo plan, ¿vale? Ese plan, ¿vale? Puede tener, a su vez, ya nodos HLA definidos, ¿vale? Puede tener nodos HLA definidos. Por eso digo, el plan puede o no tener nodos HLA, puede o no tener nodos HLA, como digo, si es una primitiva, no tendría nodos HLA, ¿de acuerdo? A su vez. Bueno, pues si tiene nodos HLA, cogemos el primero que haya y lo llamamos HLA, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a tener que repetir, es decir, si repetimos, ¿vale? Si no encontramos solución y repetimos, pues cogeremos el siguiente, 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 hasta que llegue un momento en el que, bueno, pues también cojamos el siguiente plan, el siguiente plan, así, ¿vale? Bien, una vez que tenemos ese HLA, lo que vamos a hacer es a partir el plan de forma que por un lado tenemos el conjunto de acciones de otras HLAs o otras acciones, vamos a llamarlo acciones, el conjunto de acciones que hay antes de ejecutar esa acción y el conjunto de acciones que hay después de ejecutar esa acción. Entonces, vamos a partir el plan de forma que por un lado tengamos todas las acciones que hay antes del HLA y todas las acciones que hay después del HLA. Eso es lo que significa esto, ¿vale? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es el resultado de, a partir del estado inicial del problema, el estado inicial, cuál es el resultado de aplicar todas las acciones que hay antes. ¿Vale? Vamos a aplicar todas las acciones que hay antes, cuál es el resultado de eso. Las aplicamos, esto simplemente es ir ejecutando con las acciones que hay, porque supuestamente si hemos llegado hasta aquí, todas las acciones ya las hemos solucionado, por eso estamos extrayendo el plan, del plan cogemos cada una de las HLA quiere decirse que todas las callantes ya supuestamente las hemos solucionado. ¿Qué puede pasar? Que puede pasar que haya ciertas incompatibilidades, por eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y eso nos da un resultado. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, si no tenemos HLA, es decir, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué he puesto si no HLA? Bueno, pues si no HLA significa que el plan era una primitiva, era una acción primitiva, ¿vale? Y ya el resultado sería una solución, una solución válida, ¿vale? Para ejecutar un plan desde el estado inicial hasta ese momento. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir si no HLA. ¿Vale? Si lo que estamos es una acción primitiva y hemos encontrado un resultado válido para ir desde el estado inicial hasta este momento, significa que es una posible solución buena, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que ver es si ese resultado bueno, ¿vale? Ese posible resultado bueno cumple los objetivos de... satisface los objetivos del problema. Si es así, ya hemos terminado, ¿vale? Entonces, devolvemos el plan como válido, es el bueno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no es así, ¿vale? Pues nada, no pasaría nada y no devolvemos nada y pasaremos a la siguiente repetida. ¿Qué ocurre si aquí no es una HLA? ¿Vale? Pues entraremos por aquí, por esta otra parte, a partir de este sino. Pues si no es... O sea, básicamente si es una HLA, porque aquí si no HLA significa que si entramos por aquí es porque es una HLA. Si es una HLA, pues tenemos que refinar. Tenemos que refinar que es lo que decíamos antes. Si entramos por aquí, hemos llegado a la primitiva. Entonces tenemos que ver si es solución o no solución. Si entramos por aquí es porque es una HLA y hay que refinar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es hacer un refinamiento teniendo en cuenta ese HLA, el resultado y la jerarquía. Es decir, tenemos que tener en cuenta la acción que nosotros queremos refinar, tenemos que tener en cuenta el resultado que llevamos hasta ahora para que ese refinamiento sea compatible para ese resultado y por último tenemos que pasarle la jerarquía para que en un momento dado podamos seguir trabajando con esa misma jerarquía. No nos genera una nueva sino que seguimos trabajando con lo mismo. Bien, eso nos va a dar una lista de refinamientos, de posibles refinamientos. Ir en barco, ir en avión, ir en lo que sea, ¿vale? En coche, lo que sea. Entonces, eso es lo posible. Entonces, tenemos que ir probando por cada uno de los refinamientos que nos han devuelto, o sea, por cada secuencia en refinamiento, lo llamamos secuencia por darle otro nombre y no poner aquí ref, que en un momento dado a lo mejor se puede confundir con ref, entonces, o refinamiento también a muy largo, entonces, lo llamamos secuencia, ¿vale? Pero básicamente, por cada uno de los refinamientos que nos han devuelto, bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger lo que había antes, coger esa secuencia que acabamos de obtener y coger lo que había después, ¿vale? Lo que todavía está pendiente, pero lo cogemos de aquí, juntarlo todo, unirlo, ¿vale? Y definirlo como que ese es el nuevo supuesto plan que vamos a seguir probando a ver si obtenemos solución. Entonces, ese nuevo supuesto plan, esa nueva opción lo agregamos a la frontera. Básicamente, para los que no lo habéis visto en el vídeo anterior, frontera es una lista de posibles soluciones, ¿vale? Nosotros lo que vamos haciendo es que todas las soluciones que puedan ser, o sea, mejor dicho, todas las secuencias de acciones que puedan ser solución las vamos agregando a frontera y vamos probándolas, vamos probándolas. Entonces, eso lo vamos repitiendo, 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 hasta que encontremos una solución y devuelve a ese plan o ya no tengamos más posibles soluciones y entonces, esté vacía y devolvamos a frontera. Como veis, no es demasiado complejo, o sea, no es un algoritmo demasiado complejo. Más que entrar en súper detalle de lo que hace cada cosa, o sea, poder explicar lo que es resultado, no explicar cómo se hace el refinamiento y demás, lo que me interesaba es que vierais un poco lo general. ¿Por qué no entro en resultados, en refinamiento y demás? Porque va a depender de vuestro problema. Y a lo mejor resulta que entro demasiado en detalle en eso y luego no sabéis cómo encajarlo en vuestro problema. Creo yo que llegado a este punto del curso, o sea, tenéis ya una experiencia como para saber más o menos cómo enfrentar este tipo de problemas. O sea, básicamente, pues aquí estoy diciendo el problema, el estado inicial, hasta todo lo que se ejecutaba antes, ver si se puede obtener un resultado, pues según vuestro problema lo analizáis, pum pum pum, vamos desde el estado inicial, vamos probando, ah, pues sí se puede llegar, vale, pues lo devolvemos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Refinamiento, pues dependiendo de cómo sea vuestro problema, pero básicamente lo que viene a decir es que a lo mejor tenéis unas tablas diciendo, pues esta acción se refina así, esta acción se refina así. Recordad, recordad, que hemos definido en el vídeo, pues cuando hemos definido los refinamientos que había una opción que ponía pasos y en pasos venía una lista, ¿vale? Pues esa lista básicamente es esto. De ahí de esa lista podremos sacar estos refinamientos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que necesitéis y del tipo de problema que tengáis, pues lo vais a hacer una implementación u otra, ¿de acuerdo? Pero básicamente estos son los pasos para este tipo de estrategia que es bastante sencillo, recordando siempre que lo que acabo de decir, análisis importante, esta implementación es intratable, en el peor caso. O sea, que os podéis encontrar con que los tiempos de ejecución de este tipo de algoritmos sean muy elevados o excesivamente elevados, ¿de acuerdo? Bien, y de momento esto es todo. Vamos a dejarlo hoy por aquí. Creo que son vídeos bastante largos, pero que merece la pena verlo todo en un solo vídeo, ¿de acuerdo? Aparte que, bueno, pues ya estamos terminando también la planificación y cuando tenemos planificación nos queda pendiente un par de cosas. Una es ver, tomar decisiones, es un área no muy extensa, ¿vale? Son una serie de estrategias que se pueden utilizar pues para ya no solamente hacer planificación, sino lo que se hace es que se evalúa diferentes opciones para ver cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor opción y tomar decisiones. Entonces, eso va en base a una utilidad, hay que, bueno, pues tener en cuenta la información que tenemos, dar un valor a esa información, etcétera, etcétera. Entonces, es un área, a mí la verdad que me pareció bastante interesante cuando lo vi, no era un área que controlase mucho en su día, pero que creo que tiene una potencia porque ahora la verdad simplemente, o sea, es ese comportamiento inteligente que nos permite pues ir comparando diferentes estrategias, opciones y demás y decidir cuál es la mejor, ¿de acuerdo? Ya es un área bastante más cercana a lo que es el aprendizaje, por eso lo he dejado para el final, entre comillas, después de planificación y además, bueno, pues nos queda otra parte, otra pequeña parte, ¿vale?, que también tiene un poco de relación con él, pero, por eso también, por darle ahí, que lo veremos, y ese es la, por así decirlo, la parte de avanzada de la red vallesiana, es decir, nosotros dejamos las redes vallesianas en un momento en el cual, bueno, pues ya habíamos llegado a un nivel bastante, bueno, pues eso, bastante importante y, bueno, teníamos que avanzar en el resto de enfoques, lógico, búsqueda y demás y lo retomaremos, lo retomaremos en ese momento, muy posiblemente, antes de ver aprendizaje para ver, pues ya estrategias con redes vallesianas, pues mucho más avanzadas, ¿no?, el tema ya, a lo mejor resolver problemas del mundo real, pero me parecía que, bueno, pues era más interesante ver todo esto antes y luego ya, pues entrar en esa parte. Una vez que veamos esas dos cosas, toma de decisiones y redes vallesianas avanzadas, por así decirlo, entraremos de llena en el área que a mí me encanta, que me gusta, que es el que creo que, además, todo el mundo le llama la atención, que es el aprendizaje automático o, como dicen en inglés, Machining Learning, que es lo demás, la palabra que está utilizada todo el mundo porque es la palabra de moda, Machine Learning, ¿vale?, Deep Learning es un tipo de Machine Learning, o sea, es decir, es un tipo de aprendizaje automático, que se basa en redes neuronales, entonces, hay gente ya que lo está llamando aprendizaje profundo y cosas así, pero bueno, ¿cómo lo que le llama? Entonces, tenemos la inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial tenemos el aprendizaje automático, que sería el Machining Learning y luego dentro del Machining Learning, del aprendizaje automático, tendríamos el Deep Learning, ¿vale?, pero sí que tengo que avisaros que es una de las partes más bonitas de la inteligencia artificial, por lo menos desde mi punto de vista y más interesantes, pero también la más compleja, así que según vayamos avanzando en el aprendizaje, todo se va a ir complicando muchísimo, o sea que, bueno, yo por lo menos os aviso, porque hay mucha gente que llega a la inteligencia artificial y enseguida y escucha esto de la aprendizaje automática y demás y quiere meterse de lleno y si no tienes toda, o sea, una muy buena base desde, o sea, informática, de planificación, toma de decisiones y todo, o sea, redes vallesianas, probabilidad, si no tienes una buena base de eso, es casi imposible, por no decir imposible, sobre todo porque tienes que conocer un nivel de matemáticas bastante elevado, ¿vale? Entonces, no me enrollo más, simplemente deciros que en el próximo vídeo veremos la otra estrategia, vamos, que nos ha quedado pendiente, basado ya más en trabajar con HLA's en vez de con acciones primitivas y, bueno, pues recordadlo de siempre, que me gusta que participéis y colaboréis, de alguna forma, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, le dáis a me gusta, recordad suscribiros al canal, es una especie de curso, yo os recomiendo que os suscribáis y, por último, si tenéis cualquier duda o sea lo que sea, pues me dejéis en los comentarios, perdón, y os lo resuelvo en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Pediros perdón también por la voz, por eso, pues estoy un poco acatarrado, aquí ahora mismo en donde nosotros vivimos, bueno, pues he estado padeciendo una epidemia de gripe y yo estoy también un poco pillado, pero, bueno, pues no quería dejar de hacer los vídeos y dejarlo por así decirlo colgado, así que, bueno, lo he hecho lo mejor que he podido, ¿de acuerdo? Y nada más, vamos a ir contigo en este momento.